Una persona de 71 años con patologías previas ha fallecido en el Hospital Clínico de Málaga a consecuencia indirecta de los efectos de las intensas lluvias que la DANA ha dejado en las últimas horas en la provincia. Ha habido un fallecido que estamos averiguando, un fallecido con una persona que tenía ya patologías previas, estábamos localizando, en principio no sabemos si en el entorno fue rescatado, una persona mayor se llevó al hospital, pero debido al propio frío, a la situación de shock que pasó, a la hipotermia, pues en el hospital ha fallecido. El presidente andaluz ha realizado en la tarde de este miércoles una visita a este municipio malagueño que ha sufrido las consecuencias del paso del temporal, que además ha dejado a otras tres personas hospitalizadas. Sin embargo, la peor parte del temporal se la ha llevado la comunidad valenciana, que tendrá a su disposición todos los servicios de ayuda andaluces, como por ejemplo, tres aviones Super Puma ya enviados. Fue una jornada muy triste en Andalucía, en España, y lo único que deseamos es que pase lo antes posible esta DANA, que pase sin mayores riesgos y que no tenemos que aumentar esa cifra trágica y dolorosa de fallecidos. Durante este miércoles también se ha activado por primera vez en Andalucía el sistema que avisa a los teléfonos móviles de una situación de alerta roja por fenómeno meteorológico como la que se ha activado en la zona de la Campiña Gaditana.